Con éxito se ha cumplido en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja la premiación del concurso Vitrinas Navideñas. Este año pues la participación fue muy nutrida, negocios de Barranca Bermeja, de San Vicente, de Chucurí, de Sabana de Torres. Participaron 22 vitrinas navideñas entre estos tres municipios, entregamos 10 premios en Barranca Bermeja, un premio en San Vicente y un premio en Sabana de Torres. Adicional, entregamos 7 premios a participantes en Barranca Bermeja, 2 premios en San Vicente y un premio de reconocimiento en Sabana de Torres. Entonces, pues para nosotros ha sido fabuloso este concurso de vitrinas, es la tercera versión que realizamos de manera consecutiva. En ella han participado en total 22 vitrinas, 17 de Barranca Bermeja, 3 de San Vicente de Chucurí y 2 de Sabana de Torres. Bueno, como siempre, muy agradecida por la oportunidad que nos brinda Cámara de Comercio en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander. Nuestra vitrina se desarrolla con la finalidad de seguir el concepto, el cual va directamente a conservar el medio ambiente, usando de esta forma materiales agradables con el medio ambiente. Me siento muy feliz, muy agradecida. Este es el reconocimiento a todo el compromiso, a la unión y a ese sentido de pertenencia que tienen todas las personas que hacen parte de nuestro equipo. Nuestra vitrina fue hecha en su 90% a mano, con mucha dedicación, con mucho cariño y con ella queríamos reflejar mucha alegría, mucho color. Está compuesta por varios personajes alusivos a esta época del año y pues quisimos darle también un toque cómico con esa imagen femenina de la mamá Noel que también hace parte de la vitrina. Con estas estrategias que son lideradas por la entidad gremial se busca promover la dinámica empresarial a partir de la sensibilización por la compra de lo local.